Seguramente alguna vez has pensado que no eres bueno para estudiar o que se te da muy difícil el estudio. Por más que estudies y prestes atención de pronto en clase y repases en tu casa o estudies y leas, no te concentras. Quizás es porque no has identificado cuál es el estilo de aprendizaje que tú tienes o que tienes más desarrollado. Hoy te voy a hablar sobre 12 estilos de aprendizaje y vas a poder entender quizás cuál es el que te funciona mejor a ti para que lo pongas en práctica y empieces a aprender más rápido. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para la gente de internet que no me conoce. Mi nombre es Diana. Hoy vamos a hablar sobre estilos de aprendizaje, cuáles son y de pronto con cuáles te puedes identificar. Sí, porque no todos tenemos los mismos, incluso podemos tener varios a la vez. Para Gallego y Honey existen cuatro estilos de aprendizaje. Los activos, los reflexivos, los pragmáticos y los teóricos. Pero adicionalmente existen otros más. Vamos a analizarlos cada uno. Empecemos por los activos. Las personas que tienen este estilo de aprendizaje les gusta vivir nuevas experiencias, los retos, les gusta aprender incluso si estos pueden poner en tela de juicio lo que ya saben hasta el momento. No les tienen miedo a asumir nuevos retos, no les tienen miedo a participar. Este tipo de personas se caracterizan también por tener mente abierta, porque aman y les encantan los retos. Y algo nuevo que los pongan a hacer les va a encantar. Encontramos también los reflexivos. A estos les encanta analizar cada situación desde diferentes puntos de vista, desde cada ángulo. Ellos no se apresuran a sacar conclusiones. Siempre deben estar analizando las situaciones, organizando sus ideas en la mente. Ellos pueden ser un poco más callados o más prudentes. Encontramos también los teóricos, que son personas que tienden a ser un poco más perfeccionistas. Las personas que tienen este estilo de aprendizaje siempre van a buscar una verdad sustentada en la parte científica. Siempre van a estar buscando teorías que sustenten ese aprendizaje o ese conocimiento nuevo. A ellos no les gusta dejar cabos sueltos ni preguntas sin respuesta. El estilo de aprendizaje pragmático, que es otro que también encontramos, son personas que buscan dar respuesta a problemas de la vida cotidiana. Ellos siempre van a aplicar, antes de tomar una decisión, que su conocimiento sea aplicable en la vida diaria. Siempre buscan sustentar su aprendizaje en la práctica. Esto les es supremamente útil a la hora de tomar decisiones. También encontramos el estilo de aprendizaje lógico-matemático. Son personas que buscan implementar la lógica matemática antes de descontextualizar. Utilizan mucho el razonamiento. Son excelentes resolviendo problemas y son muy hábiles con las matemáticas. Estas personas también son muy dadas a utilizar diagramas de flujo y esquemas. También encontramos el estilo de aprendizaje social. Son personas bastante sociables. Prefieren, antes de cualquier cosa, trabajar en equipo. Son muy buenos expresando sus ideas, escuchando a los demás, socializando las ideas en conjunto. Y pues obviamente ellos siempre van a buscar trabajar en equipo. Son muy buenos en el trabajo colaborativo. Y el juego de roles es una actividad excelente para ellos. Pero a diferencia del estilo de aprendizaje social, encontramos el solitario o el intrapersonal. Son personas más bien calladas, aisladas, que prefieren trabajar solos. A ellos, por ejemplo, les cuesta trabajar en equipo y, por ejemplo, hablar en público o exponer sus ideas en público. Ellos prefieren trabajar un poco solos y no llamar mucho la atención. Se caracterizan por ser personas que analizan muy bien, son bastante reflexivos, son muy analíticos, pero prefieren estar aislados, como su nombre lo dice. Ellos se caracterizan también por tener temas particulares o gustos muy particulares de ciertos temas. Pero también encontramos estilos de aprendizaje basados en los sentidos, como por ejemplo el visual. Son personas que retienen mucha información solo con observarla. Por ejemplo, ver fotografías, imágenes, mapas conceptuales, diagramas. Con solo observarlos pueden retener, analizar, construir una gran cantidad de información. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que existe la memoria fotográfica. Son personas que pueden recordar sucesos, eventos, personas y describir situaciones con solo evocar con su imaginación una determinada situación o momento. Por ejemplo, a la hora de describir personas, cómo están vestidas, los colores. Esto funciona mucho con las personas que tienen el aprendizaje visual. Pero a diferencia del aprendizaje visual, también encontramos el aprendizaje oral o auditivo. Que son personas que no necesitan ver a alguien que les está hablando para poder escuchar y concentrarse en la información. Entenderla, memorizarla, comprenderla. ¿Les ha pasado que hay personas que con solo escuchar instrucciones una sola vez, por ejemplo por teléfono, no necesitan apuntarlas para poder sacar sus propias conclusiones y poder memorizar a una gran velocidad? Otro estilo de aprendizaje que también encontramos es el verbal o el lingüístico. Yo, por ejemplo, les confieso que tengo este estilo de aprendizaje porque aprendemos más fácil cuando leemos, por ejemplo, leer mentalmente o en voz alta o escribir. Somos personas que nos encanta escribir y que tomamos apuntes así no los vayamos a utilizar después. El simple proceso mental y cognitivo de realizar una nota, de escribir, de construir un texto, hace que realicemos procesos mentales bastante complejos. Encontramos también el estilo de aprendizaje kinestésico que este funciona muchísimo para las personas que aprenden haciendo. Más que escuchando, más que viendo, más que tomando apuntes. Este estilo de aprendizaje funciona para las personas que no se pueden quedar quietas, que necesitan llevar a la práctica algo para poderlo aprender. Por ejemplo, una receta de cocina. Suponiendo, te pueden contar una receta, la pudiste encontrar en un video en internet, la pudiste haber leído, pero si no vas con los ingredientes a hacerlas, sea paso a paso o guiado por alguien, no vas a aprender a hacer la receta. Y muy probable la vas a olvidar si no haces eso. Por ejemplo, áreas como educación física, educación artística, tecnología e informática, que son bastante prácticas, a muchos estudiantes no les cuesta nada aprenderlas. Por eso es necesario que en otras áreas los docentes implementen en sus actividades diarias de aula tareas dinámicas que impliquen la práctica para que sus estudiantes puedan aprender. Y por último, encontramos el multimodal, que es el que implica más de uno de estos estilos de aprendizaje. Es decir, que todos podemos tener más de uno. Bueno, ya tú descubriste cuáles eran los tuyos. Por ejemplo, yo soy kinestésica, soy lingüística y puedo ser también un poquito visual. Bueno, déjame en los comentarios cuáles son tus estilos de aprendizaje, porque me gustaría saber qué puedes haber descubierto con este video. Espero que te haya gustado, pero más que esperar que te haya gustado, espero que te haya servido mucho, que te sea de gran utilidad y que lo puedas poner en práctica para que puedas seguir avanzando en tus estudios o en todo lo que te propongas. Porque recuerda que no es necesario que estés matriculado en una institución o en una educación formal para que puedas desarrollar tus estilos de aprendizaje. Entonces no es más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.